Con el permiso de la presidencia, la usurpación o robo de identidad ha crecido exponencialmente en México. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ocupamos el octavo mundial en este delito. Según la Conducef, durante el primer trimestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementan en un 40% al pasar de 20.168 a 28.258. El robo de identidad se presenta cuando una persona se apropia indebidamente de los datos de otra persona para cometer un delito, haciéndose pasar por esa persona ante terceros, es decir, con la información, contrata productos y servicios financieros a nombre de la víctima. Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, número de seguridad social, números de cuentas bancarias, números de identificación personal, números de tarjetas de crédito y fechas de nacimiento. Se ha hecho frecuente que por medios informáticos se obtenga de manera ilícita datos personales para utilizarles con fines económicos, imputando falsamente la conducta a los verdaderos titulares de los datos. A esta conducta se le ha denominado suplantación o usurpación de identidad, la cual actualmente no se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, por lo que tenemos un vacío legal que genera impunidad. Al no existir tipos penales específicos que regulen estas conductas ilícitas en el Código Penal Federal, propongo la presente iniciativa. Primero, tipificar la usurpación de identidad como delito autónomo, adicionándolo a un capítulo tercero al título decimoctavo, delitos contra la paz y la seguridad de las personas, estableciendo como el bien jurídico tutelado la dignidad, intimidad e integridad personal y la seguridad jurídica respecto de la persona o identidad. La finalidad de la conducta típica consistiría en engañar a un tercero respecto a la identidad de la persona con el fin de obtener un beneficio ilícito. Y segundo, adicionar una fracción vigésimo segunda al artículo 387 del Código Penal Federal a efecto de sancionar el lucro indebido que se obtiene a través del uso de la información contenida en una red de telecomunicaciones, sistema o equipo de informática en detrimento del patrimonio de la víctima. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como un medio para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados internacionales, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible. La identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor. Ante el incremento exponencial del robo de identidad, no podemos permanecer indiferentes. En consecuencia, ante un vacío legal que se está generando impunidad, propongo que legislemos para proteger la identidad y el patrimonio de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputada Corona, túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.